¿Fue un tornado realmente lo que arrasó la localidad López? Sí, efectivamente. Te puedo informar que ayer a las horas 18 exactamente, en la zona noroeste del Partido Juárez avanzó un tornado que ocupó más o menos 5 cuadras así de ancho por no más de 50 cuadras de largo, o sea 5 kilómetros. Sus efectos, pues ya lo estás viendo, son devastadores. Yo considero que por cantidad de daños y la evaluación de los mismos, se sitúa en la escala F4 de Buford, que significa que podría haber soplado a 400 o algo más kilómetros horario. Hay dos víctimas fatales, 60 heridos. ¿De qué cantidad de población estable? Según el censo del 91 alcanzaba a 495 habitantes, de los cuales 300 están totalmente evacuados. Este pueblo consta de 60 viviendas, de las cuales 55 han desaparecido prácticamente de López. ¿Se ha perdido prácticamente el 90% de todo? Afirmativo, aparte del daño que hay en el mismo pueblo, hay que contar los daños en los establecimientos. Hay cascos que han desaparecido, llevados hasta 500 metros de distancia. Me comentan hoy de mortandad de animales llevados por el viento a cantidades que uno no puede creer. Es como una cosa, como un sueño. Es realmente un fenómeno que yo lo catalogo entre los más graves que tuvo Argentina. ¿Qué es lo que sintieron ustedes? Bueno, una explosión muy grande y de momento no nos dimos cuenta que es lo que había pasado, ¿no es cierto? Y cuando llegó mi cuñada que vive en la cuadra donde vivo yo, este, llorando con los chicos, que tenía seis pibes, entonces que le había volado el techo y que casi le había apretado a los chicos, entonces de ahí tomamos conciencia. Yo en el momento sentí una explosión y quedé medio aturdido, pero no sabíamos qué había pasado. ¿Imposible, imposible reaccionar y darse cuenta de lo que estaba sucediendo? No, no, para nada, porque fue una cosa instantánea, no sé si hablo de 30 segundos. Este, y después cuando ya, aparte que no teníamos luz, no teníamos nada, y después empezaron a salir gente y nos dimos cuenta de que lo tremendo, ¿no? Que ha barrido todo y que hay gente, que algunos han fallecido. ¿Están fallecidos y hay gente herida? Sí, 55 heridos más o menos y dos, este, dos personas, una chica de 15 años y una señora de 45 años más o menos. Y ahí en Tandela creo que hay dos o tres con, con, este, heridas graves. Pero la verdad que para lo que, lo que están viendo ustedes, las vidas, este, que se han perdido, sí, se sienten muchísimo, pero podría haber sido mucho más graves, ¿no es cierto? Evidentemente por lo que sé, es un desastre. Sí, sí, la verdad que sí, igual que en la escuela, si hubiera sido, menos mal que no fue en horario escolar, que salgan las cuatro, que esto fue a las seis más o menos, sino este hubiera sido un desastre. Es doloroso para quienes venimos de afuera y vemos esta imagen, más debe serla para quienes habitan la Estación López. Sí, por supuesto, y más cuando hay pérdida, ¿no es cierto?, de vida, que acá nos conocemos todos, que hace 40 años que estoy viviendo acá y otros más, otros menos, pero que somos una familia, ¿no es cierto?, una población tan chica, donde convivimos todos, entonces es muy triste saber de que se han perdido vida. Y lo material sabemos que de una u otra forma, ¿no es cierto?, eso tiene solución, pero cuando hay ya vida de por medio, sabemos que es muy doloroso. ¿Ya se ha confirmado las víctimas, se ha confirmado la cantidad de heridos? Son dos las víctimas fatales, cuatro heridos de gravedad, uno en estado de coma, con peligro de vida, los otros tres no, se caratulan de gravedad debido a que son fracturas. Y fueron asistidas unas 60 personas, las cuales por sus propios medios se retiraron a sus domicilios o a domicilios de familiares. ¿Pueden establecerse los minutos de duración que tiene el accionar de un tornado? Sí, un tornado como es una energía poderosa, se descarga en cuestión de minutos. Según los vecinos, no duró más de dos minutos, pero antes del tornado vino una gran pedrada y un gran aguacero que culminó con el aligamiento de toda la zona rural y después el famoso tornado que según los comentarios venía rugiendo, provocando un sonido realmente ensorrecedor. ¿Cómo es el accionar? ¿Arrastra lo que encuentra a su paso? ¿Arranca? Justamente, de las nubes como los nimbos, que se forman a 600 metros, se forma un embudo. Ese embudo en un momento determinado desciende en un punto X como pasó acá y ese embudo, en forma giratoria, comienza a danzar hasta, como les informé, 400 kilómetros. Por eso que usted ve que está todo disperso, porque el tornado tira todo, chupa, es una especie de succión. Todo lo que encuentra lo chupa, lo levanta y lo tira. Les comento que una de las víctimas fatales, la chica de 15 años, voló a 5 metros de altura y la tiró contra el suelo matándola. Ahí es un ejemplo. Después hay, en la estación hay un automóvil que voló desde 300 metros de distancia. Inclusive hay camiones cargados, nos comentó. Sí, con 15.000 kilos de cereal, que eso da una pauta total, realmente, de lo que esto es una cosa insólita. Si bien el Partido de Jueves es ciclónico, eso hay que destacarlo. Yo les iba a preguntar, a ver si ustedes tenían conocimiento, si se puede predecir, si se puede prever la aparición de un tornado. Se puede, se puede. Incluso en Jueves, por la baja presión, por la forma de nube, por la temperatura muy elevada, había peligro de un tornado. Lo que pasa es que en este país todavía no se usa la alarma ante tornados porque siempre se cree en el pánico, en el sensacionalismo. Pero habría que disponer, a partir de ahora, cuando hay posibilidades de un tornado, un fenómeno similar, de al menos vaticinar posibles efectos y evitar esto. Porque acá sorprendió a un pueblo indefenso, sin servicio, sin energía. Fue alucinante. Fueron unos ruidos tremendos. No sabíamos ni qué pasaba. Cuando nos dimos cuenta, estuvimos como 10 minutos ahí abajo, metidos abajo de unas puertas y unas rejas. ¿No quedó nada? No. ¿Pero la familia está bien? Está bien, gracias a Dios. Por lo menos se lo puedo contar. Tengo mi coche que me lo voló desde aquí hasta el lado del jardín, por arriba de esas casas, pasó. El Renault 12 Azul, ese que está, ese me lo llevó ahí. Qué sé yo, se siente porque uno es lo único que tiene, pero Dios dirá si puede tener otro, porque tenemos la vida. ¿Usted piensa quedarse acá en el pueblo, reconstruir acá? Si pudiera, me encantaría, porque me he encontrado con gente muy buena, muy hospitalaria, me han brindado todo, solidaridad y respeto, así que yo quisiera venirme, si pudiera, me encantaría mañana mismo para poder levantar esto, sería un orgullo. Amén. 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 Amén.